Hola amigos de la cocina de Judy, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Hoy estaremos preparando unos camarones al ajillo con unos tostones. Los ingredientes para esta receta son una libra de camarón, cuatro dientes de ajo, tres plátanos verdes o macho, mantequilla o margarina, un limón, aceite de oliva, sal y pimienta. Vamos a la elaboración de nuestro plato. Por acá tenemos los plátanos pelados y ya rebanados. Los pondremos a freír en abundante aceite bien caliente. Si no sabes cómo se preparan los tostones o frito verde, te dejaré un enlace en la cajita de descripción donde te muestro el paso a paso cómo prepararlos. Es el momento de preparar los camarones. En una sartén pondremos la mantequilla a sofreír con un poco de ajo. Luego colocaremos un poquito de aceite verde o aceite de oliva. Esto lo mezclaremos bien sin dejar quemar el ajo. Luego de integrar bien los ingredientes, procedemos a colocar los camarones ya previamente cocidos. Movemos e integramos bien los ingredientes para que se incorporen los sabores. Pondremos un toquecito de pimienta. Agregamos el jugo del limón. Y le pondremos un toque de sal al gusto. Incorporamos bien y ya nuestros camarones están listos. Amigos, el día de hoy quiero llevar un saludo muy especial a... A Edis Peralta, Juppet820, Miriam Noza y Naomi Suero. Muchas gracias por apoyar nuestro contenido. También les quiero recordar que si eres nuevo en nuestro canal y aún no te has suscrito, te suscribas y actives la campanita para que no te pierdas nuestros contenidos. Amigos, así ha quedado nuestro plato el día de hoy. Una receta de temporada y muy fácil de preparar en pocos minutos. Esta es la presentación que le dimos al plato. ¡Buen provecho amigos! Si te ha gustado el video del día de hoy, compártelo con tus amigos. Deja tu comentario y regálame un me gusta. Nos vemos en un próximo video. Sígueme para más recetas como esta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!